Hemos tenido la oportunidad de constituir el nuevo Consejo de Infancia y Adolescencia y dar salida a aquellos chicos y chicas que ya han cumplido con el mandato al que se presentaron. Y bueno, para mí es un placer ver este pleno, esta corporación municipal, lleno de niños y niñas que nos van a aportar sus ideas y sobre todo van a hacer que Fuenlabrada sea mucho mejor. Sí, han hecho un repaso de todo lo que han hecho en este mandato y hemos podido contemplar cómo han estado representando a Fuenlabrada en la Asamblea de Madrid, cómo han estado representando en la propia Moncloa, exponiendo los trabajos que se desarrollaban en Fuenlabrada y cómo van a seguir haciéndolo en el Ministerio de Justicia. Es decir, que Fuenlabrada, este consejo, tiene oportunidad de salir fuera, de representar a nuestra ciudad, a nuestro municipio y lo hacen además, y lo hacen muy bien. Es una ocasión muy emocionante porque son 32 niños que entran a trabajar por nuestra ciudad y otros tantos que se quedan apoyando a esos 32 niños. Son casi un total de 50 niños y adolescentes que van a trabajar y nos van a decir qué quieren realmente ellos. Nosotros nos podemos intentar poner en sus zapatos, pero no nos caben los pies. Por mucho que intentemos decidir qué es lo que ellos quieren y pensar en lo que ellos quieren, nunca lo vamos a conseguir. Ellos son los que nos van a poder decir siempre queremos esto o queremos lo otro y nuestro deber es escucharles y facilitarles que tengan esta oportunidad.